Hola mi gente de YouTube, mi nombre es Jenny, por si aún no me conoces y el día de hoy vamos a tener un videito distinto, un videito especial, pueden estar escuchando algún ruidito por aquí y por allá porque hoy tenemos una invitada muy 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 especial una pequeñita que ha querido venir a este canal a hacer un maquillaje de Halloween porque ya estamos en temporada, no sé cómo voy a subir este videito, no sé qué día de la semana lo voy a hacer pero lo que sí es seguro de que la invitada es súper especial y en este momento va a aparecer mágicamente y el nombre de ella es... ¡Uuuuh! ¡Contra acá Amy! Y bueno la invitada especial del día de hoy es Amy, que como la pueden estar viendo es una alumna mía de aquí del coro, por cierto es una cantante ya famosa una cantante famosa de acá de la isla de la juventud con apenas ¿cuántos añitos? 8 ¡Con apenas 8 añitos! ¿viste? ya que los cumpliste hace poquito el 20 de octubre el 20 de octubre cumplió los 8 añitos y bueno va a estar haciendo hoy un maquillaje especial pero antes que todo recuerden suscribirse que es completamente gratuito y así me brindas muchísimo apoyo también puedes comentar, compartir, darle me gusta al video y todas esas cositas que tú se lo pedís por acá por YouTube Amy está súper emocionada, yo también estoy emocionada y vamos a comenzar con un maquillaje desde el inicio con base, corrector y todas esas cositas ¿estás lista? ¡Sí! Entonces vamos a comenzar ya esponjita en mano y vamos a coger, mira tú vas a coger este correctorcito de aquí vamos a ver cómo nos vamos guiando porque sabes que no pensamos en algo muy importante el espejo pero no importa, siempre tenemos opciones vamos a ver por qué Amy es pequeñita y ella no se maquilla entonces ella lo que va a hacer es difuminar lo que yo le haga Amy tiene 8 años y a ver en qué escuela estudias en Josué País en Josué País, ¿cuál es la asignatura que más te gusta? Matemática Matemática, ¿y qué quieres ser cuando seas grande? Cantante ¡Cantante! ¡Oh! Cuéntale de mañana, ¿qué vas a hacer mañana? ¿dónde tú vas mañana? Voy a un lugar donde vamos a celebrar Halloween y nos tenemos que disfrazar ¿y de qué te quieres disfrazar? un unicornio mezclado con araña eso es un unicornio medio exótico, ¿verdad? sí ay dios mío y van a seleccionar los mejores disfraces de los niños y de las niñas entonces tienes que poner todo lo mejor de ti, ¿verdad? entonces yo voy a intentar, cuando ya esté editando este vídeo yo leo poner una foto, por aquí o por allá, de Amy ya disfrazada porque mañana es a donde ella va a la fiestecita esto es más un chancecito, un tiempecito, junto a Amy, disfrutando, conociendo a Amy no es tanto un tutorial de maquillaje, porque en verdad ni yo soy maquillista, ni Amy es maquillista ¿no, Berta? ¿tú no es maquillista, compañera? ajá, a ver ajá, vamos a ver si pones la de la frente, mírate un poquito para acá mírate para mí un poquitico ahí, coge la cibita de la frente coge la brochita esta, la esponjita esta, ajá y cuidado que te sucia espérense porque en mí no pasó nada y ahora cuando terminemos de grabar vamos a probar el maquillaje de ella de mañana de la fiesta de halloween y piensas ir con quién mañana con mi mamá y mi papá van a ir todos ay, qué rico qué divertido ojalá que fuera mi abuelito lo que está en el cielo está en el cielo tu abuelito y quieres decirle algo a tu abuelito cuando te escuche en el cielo dale, mira la cámara y díselo abuelito abuelito, gracias por todo el cariño que me diste y todos los abracitos y dile más cosas, dile que lo extrañas te extraño mucho si pudieras volver conmigo estaría muy feliz sí y bueno, cuéntale abuelito porque abuelito va a ver el video cuéntale abuelito cuántas cosas has logrado he logrado muchas cosas he cogido dos premios uno en el cine ¿y qué ganaste? un premio ¿con qué cosas? a ver, cuéntale cantando solo la verdad en segundo lugar el de escuela he logrado cosas ¿como qué es la escuela? el Héctor Pérez Yorca que antes estaba fui a un concurso con otros tres amiguitos y yo participé en el concurso de lengua española y también gané en segundo lugar wow y también cantando en un dúo ¿con quién? con una amiguita mía llamada Lepsa el cuarto de Tula y somos el dúo de las salseras ganamos primer lugar en el concurso de ¿cómo se llama el concurso? Cuba que linda es Cuba de Cuba que linda es Cuba si tengo imágenes por aquí que debe Rosy de tener estoy segura que Rosy sí tiene imágenes coge esta brochita coge el espejito si tengo imágenes les voy a poner imágenes de Amy cantando porque Amy es toda una artista mira ruborcito ríe y ruborcito es el que coge no, ya yo te lo eché es de este mira es este que está aquí pa descargas aquí así mira y pa aquí eso es ah y a mi profe Yuriani que es muy buena me enseña es exigente los padres no hacen mucho caso pero es exigente oh que interesante si quien no hace caso los padres o los niños los padres y los niños oh pero no pero es que ay no se puede de verdad tienen que hacer caso porque la profesora lo dice por algo yo si hago caso ay y mamá y papá ellos también hacen caso ay ellos también hacen caso hay padres que si cumplen hay padres que no cumplen hay niños que si cumplen hay niños que no cumplen vaya no encuentro fallas en su lógica como todo claro y a ver ahora que consejo tu le dirías a tus amiguitos que no cumplen para que empiecen a cumplir que tienen que mejorar para que cada día mejoren más ah y aprendan más cosas ¿verdad? y aprendan más cosas porque también cuando crees que no saben nada y le van a empezar a decir bruto las personas que no piensan en 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 las personas se van a reír de ellos ah viste eso no puede ser no puede ser no puede ser por eso tienen que estudiar desde ahora antes de que se rían de ellos ¿no es verdad? consejo del día que les da nuestra amiga Amy para esos niños que no están estudiando bien y tienen que estudiar para que después no les digan bruto ¿no es verdad? consejo de Amy eso es ahora vamos a cambiar ya vamos a terminar ya terminamos el rostro uy que belleza por favor ahora vamos a cambiar este momentico aquí para coger todo lo que va para los ojos y también buscar el teléfono porque no nos acordamos ¿verdad? así que vamos a hacer una parada técnica y volvemos y bueno por aquí tenemos el teléfono de Rosy y yo les voy a estar compartiendo la foto ahí ustedes van a ver una foto para guiarnos de este maquillaje Dios mío con todos los verdes casi no tenemos verdes la verdad estos son los únicos verdes que yo tengo y y esa sombrita líquida pero bueno esa como tal ahora mismo no la voy a utilizar no es lo que yo necesito pero esto sí que espero que se vean bien ahí y es lo que vamos a utilizar ahora tengo miedo en este momento espérate espérate que vas a acabar ya es mal ya es mal yo he hecho miedo espérate a ver vamos a ver cara porque esto esto no se supone que sería con este tipo de brocha pero imagínense ustedes es lo que hay me pinto casi la ceja no importa eso es el de linter ay estamos sufriendo bueno vamos a ver que sale protégeme señor con tu espíritu protégeme señor con tu espíritu suavecito que es el negro ay mi madre esto va a terminar más mal que lo que había esperado venga zombie deprimido te pasaste ¿me perdonas? tres horas después a ver ay madre mi corazón ay eso vamos a que arreglarlo dale te ahora termina de rellenar yo te lo termino mira no es no ponte la tapita a ver ya se puede mirar a ver a ver dónde está la tapita dónde está la tapita a ver con la tapita muévelo y después sigue el concentramiento la concentración eso y así va quedando el maquillaje miren a Amy presuma el maquillaje ahora vamos a hacer unas poses de beauty blogger del 2000 no sé cuánto vamos a posar de Amy y bueno Amy ¿cómo te sentiste hoy? yes cuéntale entonces qué quieres hacer para el próximo video ¿quieres hacer más videos? sí pero no de maquillaje ¿de qué? de las tiendas ah pide reacciones entonces sería por el otro canal ay ya es que Amy quiere conocer los dos canales ay bueno hay manera muchísimo que Amy esté súper feliz por el contenido tenemos un clase de reguero aquí ustedes no se pueden imaginar el reguero que tenemos pero vale la pena ¿vale la pena? sí ¿qué creen? van a ver una expectativa a ver si en realidad o sea lo que él antes de nosotros cuando llegamos y lo que se supone que no lo vamos a hacer es que termino esto no sé si notan que las arañas son bacterias pero no importa no pasa nada son unas pequeñas bacterias con amor ¿no es verdad Amy? son unas bacterias que tienen mucho amor y nada ahora sí vamos a despedir espero que les haya gustado muchísimo el videito del día de hoy gracias a Amy por estar aquí nuestra invitada especial espero que esté mucho más seguido por acá por el canal y nada recuerden suscribirse que es completamente gratuito y así me brindas muchísimo apoyo también puedes comentar compartir darle me gusta al video y todas esas cositas que te suelo pedir por acá por YouTube puedes pasar por mi segundo canal Reaccionando con Jenny la Cubana que tendrán video todos los martes, jueves y sábados a las 8 y 45 de la noche también me puedes ayudar por la membresía o con alguna donación o algún super gracia y ahora sí un beso grande saludos Amy y nos vemos en la siguiente videoreacción ¡Chao! ¿qué me di? ahora me enseñaré el maquillaje a papá y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!